Hola gente, hoy traigo acá un review de un auricular de una marca que se llama OpenHeart el modelo se llama Metal OH 860 y es un Earbud los Earbuds son esos auriculares que solamente se quedan acá o sea, quedan acá reposados arriba en la entrada del oído y son muy conocidos como esos que vienen en los celulares pero eso de acá es diferente, suena pero muy diferente de los que vienen en solares entonces vamos a conocer acá el primer Earbud del canal Bienvenidos a todos a un nuevo video si no estás inscrito en el canal te pido tu ayuda para que podamos seguir creciendo en el canal de a poquito vamos creciendo pero si podemos aumentar esa comodidad sería increíble entonces cuento con tu ayuda si conoces la marca OpenHeart te pido que pongas acá un comentario ya tengo un review del OpenHeart Resina creo que fue el primero o el segundo review acá del canal pero es un Ear, en ese caso es un Earbud hablando acá directamente de la caja viene una cajita simple y adentro viene el auricular que viene acá dentro de ese case yo compré la versión sin cable porque yo ya tenía un cable acá que es un cable MMCX pero el valor sin cable sale más barato sale 12 dólares sin cable y la versión con cable ¿cuánto sería? déjame ver acá serían 19,92 dólares estoy dejando el link de compra acá directamente de la página Aliexpress y de la tienda directamente de OpenHeart es un link de afiliado siempre cuando ustedes compren a través de ese link eso me va a ayudar porque acabo ganar una pequeña comisión pero al final del mes me termina ayudando a traer auriculares como esos que mucha gente no conoce pero para ver si sirve o no sirve hablando de la parte técnica del auricular tiene una impedancia de 32 ohms la sensibilidad es de 105 decibeles y el rango de frecuencia es de 20 Hz a 20.000 Hz y tiene un driver dinámico que tiene 15.4 milímetros sobre el auricular en sí esos tipos auriculares es muy complicado porque la pérdida de calidad es muy alta o sea que si estoy escuchando una música con él acá suena de una manera pero si aprieto acá un poquito más lo voy a escuchar totalmente diferente él es el auricular con su máxima potencia la calidad que realmente está diseñado pero como solamente está acá no está adentro del oído todo el sonido que viene de afuera termina entrando también y eso termina haciendo que la calidad del sonido se pierda entonces hoy en día es una tecnología que se está muriendo todavía siguen las marcas o sea los auriculares que vienen con los celulares pero eso está perdiendo demasiado el mercado porque la calidad es o sea el sonido que escuchas cuando estás escuchando una música de la manera que está acá es un 60% de lo que puede entregar el auricular entonces medio que no es tan efectivo pero hablando del sonido en general de ese auricular tiene una calidad muy buena para un earbud ya he probado varios esos baratos unos un poquito más caros pero ese acá en general si entrega muy bien los graves también los agudos porque los earbuds termina entregando el sonido los medios pero falta un poquito del peso claro que acá el peso que entrega no es un súper peso pero si escuchas una música que tiene un poquito más de grave lo vas a escuchar ahí y también todo el sonido aireado del platillo no tan aireado pero viene ahí entrega un poquito los platillos hasta estar escuchando una música que se llama Find Yourself que en el coro tiene un poquito más del best synth que es el grave bastante pesado y es posible escuchar acá yo probé con otro auricular que mi marca tiene traje una vez varios auriculares así baratos para probar hasta tengo un video en portugués ya no da más porque unos terminé tirando porque sonaba muy mal pero hice un video solamente de auriculares feos pero tengo uno que todavía está acá y ahí probé claro en esa parte no se escucha nada de grave pero acá sí se escucha y terminando dando un cierre acá hoy es el video bastante rápido porque de verdad no tiene mucho que hablar es una tecnología que se va perdiendo porque no como había comentado no es la calidad esperada que uno quiere porque por ese precio compras un near que tiene muchísima más calidad entonces veo que no vale tanto la pena terminar gastando si uno quiere y le gusta esos tipos auriculares así creo que es una opción muy buena para poder comprar porque tiene una calidad muy buena pero si realmente querés un earbud y que te gusta ese tipo de cosa o haces una colección y querés tener un auricular así pero para escuchar en el día a día yo lo aconsejo directamente para un in-ear porque hoy en día tenemos ahí auriculares bajos de 15 dólares y que suenan muy bien por ese precio dale así que ese era el video de hoy para mostrar ese auricular un auricular simple diferente y que por ahí puedes interesar bueno nos vemos cualquier día de la semana si no estás inscrito en el canal te pido tu ayuda por favor ayúdame con eso porque vamos sigue creciendo y también puede traer nuevos auriculares acá auriculares buenos otros no tan buenos no o que son útiles o no tan útiles como ese pero es la idea del canal no va a hacer pruebas no es todo día que voy a traer auriculares buenos acá porque también tenemos que conocer ok nos vemos chau